Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Supermisterios En ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios Además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar Te voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Supermisterios para que vayas y te suscribas Recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video Dicen que la imaginación es poder y el que tiene una imaginación muy avanzada podrá tener grandes poderes ¿Qué significa esto? Básicamente que si tienes mucha imaginación podrás visualizar poderes y ejecutarlos Esto quiere decir que si quieres hacer un azaibol pero no puedes primero deberás trabajar en la visualización En pocas palabras tienes que imaginar que tienes poderes pero para manifestarlos en la vida real Deberás hacerlo de una manera muy realista Por ejemplo si quieres hacer una bola de energía imagina todos sus elementos Como por ejemplo el color de su electricidad, su brillo, su forma circular Mientras más detalles imagines más fácil será hacerla Te recomiendo que para que imagines tu visualización leas libros de ciencia, ficción y fantasía Para que tu mente empiece a trabajar poco a poco Al leer estos libros con imágenes tu mente irá adquiriendo la habilidad de visualización Después te seguiré hablando sobre el poder de la imaginación Por el momento eso sería todo pero si te gustó el video dale like y suscríbete al canal